Hola, ¿qué tal? Queridas amigas, queridos amigos que me hacen favor de ver Rojas Channel TV, su canal de motivación. Me da mucho gusto saludarles el día de hoy. El título de este video se llama ¿Qué tan puntual o impuntual eres con tu vida y con tu tiempo? Y bueno, tú me dirás, ¿qué tiene que ver la puntualidad con la motivación? Pues mucho, porque tenemos que tener siempre en mente, ¿verdad?, los tiempos para poder realizar las cosas adecuadamente. Muchas veces tú que estás en el trabajo llegas tarde y eso es motivo de que tengas a veces sanciones hasta económicas. Cuando muchas veces también tienes que llevar a los niños o tienes alguna junta, ¿verdad?, no llegas a esa famosa junta escolar por falta de planeación en el tiempo. Y esto afecta demasiado tu tiempo de calidad, tu tiempo real con los tuyos, con tus seres queridos. Hoy te voy a decir fácilmente un tip, como nunca más se te va a volver a hacer tarde, ni vas a llegar tarde a ningún evento. Y esto es a través de la tecnología. Claro que sí, la tecnología es una gran aliada y aquí les voy a decir rápidamente cómo te metes, ¿verdad? Ya es muy común tener tableta, computadora o celular, en este caso inteligente. Y vas a buscar agendas 2016 en español. Así como lo ves, 2016 en español son totalmente gratis, ¿verdad? Aquí tú te metes a las aplicaciones de la bolsita. Si vives en los United States, pues fácilmente buscas aplicaciones 2016 en inglés y listo. Vas a buscar la que más se te haga práctica. Aquí tenemos varios ejemplos. Todas son en este caso gratis. Hay otras que son, ¿verdad? De paga. Pero te recomiendo las gratuitas porque son muy efectivas. Por decir, aquí dice agenda 2016. Esta te la recomiendo mucho, que viene con números azules. Tú fácilmente vas a poder planear tus tiempos. Vas a poder planear, ¿verdad? Todo lo que necesitas para programar tu vida y llegar temprano al trabajo. Llevar a los niños a las actividades fácilmente. Y ellos van a poder planear también su periodo de exámenes y de vacaciones. Y bueno, amigos, me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. Es un video muy cortito. Y también aprovecho para saludar a algunas amistades y muy en particular a mis primos. Quiero mandar un fuerte saludo a Eric Alejandro Ugalde y a Yaret Nisayet Rivera. Por los cuales voy a hacer una llamada rápida. A ver si me contesta en este caso mi primo. Vamos a ver, está entrando la llamada. Primo, ¿cómo estás? Bien, bien. Uy, qué bien, primo. ¿Qué haciendo con tu tiempo? ¿A ti no se te ha hecho tarde? No, no estoy bien. Ahorita estoy en el clave. Ah, perfecto. Ah, perfecto. Pues un cordial saludo, primo, para ti, para tu mamá, tu papá, para tus hermanitos, para tus hermanitas. Me da mucho gusto saludarte. Este es tu canal, Rojas Channel TV. Es tu canal, es tu casa. Y te hago una cordial invitación para que próximamente veo que a ti te gusta mucho la motivación. Me puedas acompañar en la grabación de un video de motivación. ¿Qué te parece? No, sí. Pues ya estamos entonces próximamente en contacto y me da mucho gusto saludarte. Cuídate mucho, primo. Que estés muy bien. Hasta pronto. Pues ya lo vieron, amigos. Un saludo siempre a la familia. Un saludo a todas mis amistades. A todas las personas que ven Rojas Channel. Que tengan el mejor de sus momentos en vida. Hasta la próxima.